El 2 de marzo de 1884, el Ayuntamiento del Distrito de Culiacán entregó al Dr. Ignacio Praslow una medalla de honor por los servicios que prestó durante la epidemia de fiebre amarilla del año anterior. Según Francisco Verdugo Falquez Praslow, llegó a Culiacán en los años 60 del siglo XIX, decía ser de procedencia alemana, pero sus amistades aseguraban era de origen austríaco. Incluso no eran pocos los que aventuraban que había llegado al estado procedente de Mazatlán como miembro de las fuerzas francesas invasoras, mismas que abandonó al marcharse éstas en 1866 quedándose escondido, y trasladándose poco después a Culiacán. Culiacán, murió el 16 de mayo de 1889, fue una verdadera leyenda en Culiacán, en donde ocupó diversos cargos importantes. Como profesional de la medicina se asegura era muy solidario con el pueblo. Por cierto, el 31 de enero de 1973, envió al ayuntamiento de Culiacán un oficio en el que manifiesta que en virtud de habersele suspendido de su profesión médica por habersele extraviado el título de médico, renuncia al empleo que tenía como médico de la cárcel municipal. Poco después le entregan un documento en el que agradecen sus servicios prestados al ayuntamiento, sin embargo poco después resuelve la situación, tal vez por haber encontrado el título, y ejerce su profesión con estricta responsabilidad.